qué video gente cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy yo soy su compa roma y hoy vamos a hablar de las canciones más populares de don ramón ayala y si tienen la oportunidad definitivamente se las tiene que aprender en el acordeón como el vídeo pasado que hicimos de los cadetes de linares vamos a revisar las plataformas de spotify y también de youtube para ver qué canciones son las que más escucha la raza curiosamente las canciones más populares de spotify y youtube no coinciden más que solamente en una a qué creen que se pueda deber esto que sean prácticamente diferentes listas de canciones déjenme saber en los comentarios y díganme qué lista creen que es la más correcta empecemos con spotify en el número 5 tenemos la canción de entierrenme cantando aparentemente es del disco homólogo del año de 1984 en el número 4 tenemos un puño de tierra aquí si tenemos un poco más de historia que contar esta canción fue compuesta en 1968 por don carlos coral garcía esta canción ha sido grabado por más de 130 artistas sin embargo el propio autor reconoce que las mejores interpretaciones son de antonio aguilar y ramón ayala número 3 del otro lado del portón esta canción le dio a ramón ayala un grammy latino en el año de 2002 número 2 número 2 en el número 2 tenemos a chaparra de mi amor con este tema ramón ayala recibe su primer disco de oro en 1974 no sé si se pueden imaginar el impacto de estas canciones ya que muchas de estas tienen más de 30 años y como quiera siguen sonando en cada fiesta a la que vamos en el número 1 de la lista de spotify tenemos a un rinconcito en el cielo canción del disco con el mismo nombre esta canción fue lanzada en 1985 bajo el sello de la compañía freddy records compuesta por carlos cárdenas quien también compusiera temas como mi piquito de oro y que casualidad ahora vayamos a la lista de youtube y en la única canción que coinciden spotify y youtube es la número 5 del otro lado del portón con más de 10 millones de vistas en el número 4 en youtube encontramos la canción de dos monedas con 16 millones de reproducciones canción que muchos artistas han grabado pero nadie como ramón ayala esta canción fue compuesta por jesse armenta quien también creó las canciones como tres veces mojado el corrido de los mojados etc otra excelente canción es la número 3 es la de las casas de madera con 19 millones de reproducciones esta canción fue compuesta por siro paniagua quien también compuso la canción de zapatos de tacón en el número 2 tenemos tragos de amargo licor o tragos amargos como ustedes le quieran decir un himno de ramón ayala con más de 19 millones de visitas canción compuesta por freddy martínez y jesse salcedo esta canción yo pensaría que sería la más popular de ramón ayala ya que en cualquier fiesta o evento donde estés donde empiezan las primeras notas del acordeón ya la gente sabe que canciones y se prende inmediatamente pero en primer lugar tenemos un vídeo bastante polémico un vídeo que tiene más de 25 millones de visitas y bueno pues no sé cómo decirles esto pero el vídeo en sí no es de ramón ayala el título del vídeo dice ramón ayala y la cruz de madera si así le pones en youtube ramón ayala la cruz de madera y haces el filtro por los más vistos te va a aparecer este vídeo en primer lugar sin embargo escuchando la canción y viendo los comentarios mucha gente opinando que esa canción es de michael salgado otros dicen que ramón ayala y michael salgado la grabaron juntos y hay toda una polémica alrededor de esto pero es muy curioso que la canción más popular de ramón ayala en búsquedas sea esta canción y que existe esta polémica al respecto así es que yo les voy a pasar la pregunta a ustedes ustedes creen que la grabaron juntos la grabó nada más michael salgado o cuál es la historia detrás de esta canción por favor déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen un poquito más de información sobre esto que pues nos ayudaría muchísimo a aclarar toda esta situación y bueno amigos esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo si fue así les encargo que nos apoyen suscribiéndose al canal y también dándole like al vídeo déjenme saber qué otro tipo de vídeos quieren que hagamos y hasta la próxima